Bueno, yo soy David Zúñiga, soy publicista. Me vengo dedicando a hacer videos, pues que eso fue internet. Luego tarbanea por la vía sin pensar, se salta la baranda para el niño no apoyar. Yo empecé haciendo videos para mi banda, como que grababa el día a día de las hiritas y los conciertos y los montaba en Facebook y en YouTube y como de todas estas redes. Hola, soy David Zúñiga. Y un canal mexicano digital vio como los videos y me propuso que empezamos a hacer una serie de programas que era para cubrir unos eventos, principalmente de música y de arte, hacer entrevistas. Y pues pasarla rico. La patineta es como mi medio de destilación de manteca. Es como la forma en que hago deporte y pues en esta ciudad que el transporte es un poquito complicado, esto es como una buena alternativa. Yo creo que algo que no puede faltar es andar en patineta en todos los lugares de Colombia que pueda. Quiero conocer historias que me cambien la vida realmente. Como que salir de mi zona de confort, viajar duro. Bueno, como el primer reto es libre, investigando me di cuenta que el nuevo kiosco digital está en Gorgona y me voy a pegar el viaje hasta allá a ver como la gente está viviendo digitalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!